MÚSICA y por fin, seríamos abogados, supóndolos y licenciados. Este decreto espantanejano, que ha llegado, y usted seguro que se miraba en su casa, nos ha dado cuenta de esa persona que pusieron a la universidad norteamericana particularmente diferente. Puede parecer desconcertante pensar en el futuro, donde hay más hipótesis de respuestas. Pero a título personal, revolución del futuro. Así como todos los que estamos aquí presentes, tengo mucho sueño y libertad que cumplir, por aquí, en Venezuela. Por aquí, en Venezuela, tenemos una buena idea. El Estado de la Unión Europea En Venezuela, de la Unión Europea En Venezuela, de la Unión Europea Gracias.